¿Necesitas elaborar presentaciones tipo PowerPoint en minutos? Te presento a Gama, la herramienta que te va a permitir lograr ese resultado y lo más interesante, te permite generar textos, imágenes de manera automática. Así que vamos a empezar a utilizar esta herramienta. Gama es una herramienta de pago, pero la versión gratuita te permite crear hasta 10 presentaciones por cada cuenta. Pero hay un truco que te voy a enseñar para que puedas tener más posibilidades de tener tus presentaciones. Vamos a la opción de Sign Up for Free. Créate una cuenta gratis. Vamos a crearnos una cuenta con nuestro correo electrónico. Elegimos esta opción y luego nos va a salir la opción para elegir nuestro correo de Gmail. Solo con Gmail funciona. Elegimos aquí nuestra cuenta. Vamos a esperar unos minutos que salga la página del correo. Seleccionas tu correo electrónico. En este caso voy a elegir a ver este correo de acá. Este correo. Una vez que seleccionas tu correo electrónico, pues te va a salir la opción para poder continuar con el proceso. Me sale aquí. Listo. Acá me dice te damos la bienvenida Gama. Ok. Aquí me dice nombre del espacio. Voy a colocarle este nombre. Crear un espacio. Es como una carpeta que se está creando. Le dices de uso personal. No utilices esta opción, sino uso personal. Crear espacio de trabajo. Les digo, ¿cómo quieres utilizar Gama? Para la escuela. Eres estudiante. No soy profesor. ¿En qué tipo de escuela? En educación primaria, secundaria o superior. Elige la opción que más o que sea según tu nivel. Voy a elegir secundaria. Y como nos ha conocido, voy a colocar por ITET. Ok. Empezar. Cuéntanos algo sobre usted. Bueno, son preguntas que se va a generar. Y listo. La primera vez me sale esta opción para convertir ya directamente mis presentaciones. Todavía no elijamos esta opción. Ninguna de estas. Vamos a ir a la casita donde dice inicio. Elegimos allí. Y ya.